Bueno, este es un proyecto que ya hace dos años que estamos desarrollando con los chicos del colegio, con los chicos de sexto y séptimo año. Es un proyecto de una vivienda ecológica, como acá nos lo están viendo atrás, es un proyecto para aprovechar los envases PET, las campañas de envases PET que se hacen acá en Hernando. Es un proyecto que lo estamos desarrollando en conjunto con el municipio de Hernando. Vení un poco demorado por este tema de la pandemia, porque es un proyecto que lleva su etapa de desarrollo y con este tema de la pandemia, como los chicos no estaban con la presencialidad completa, entonces se hacían muy difícil los horarios. Es un proyecto que habíamos... estaba previsto presentarlo hace un año y pico atrás, pero bueno, con todo esto que ya todos conocemos no se pudo hacer. Entonces, bueno, el año pasado que fue una presencialidad media, ya se pudo avanzar bastante y este año ya sí lo vamos a presentar. Bueno, básicamente es el desarrollo de una vivienda que se va a hacer con envases, con las botellas PET, con las campañas que hace el Rotary acá en Hernando con la municipalidad. Normalmente se hacían entre dos y tres campañas al año. Y el proyecto que tenemos nosotros son viviendas de aproximadamente un dormitorio, de unos 35 metros cuadrados, son para hacer viviendas sociales con este sistema. Nosotros no solamente hemos hecho la parte experimental técnica de obra, sino la parte económica y tiene muchas ventajas con respecto a la construcción tradicional. Básicamente estamos hablando con lo que implica construir dos viviendas de construcción tradicional. Con este sistema nosotros haríamos cuatro viviendas, que es el proyecto. Y el otro condicionante que tenemos es la cantidad de envases PET que se pueden recolectar con las campañas en Hernando. De acuerdo a los números que hemos sacado nosotros, nos daría para hacer entre cuatro y cinco viviendas, no mucho más por la cantidad de envases que lleva cada módulo. Eso sería la cantidad que podemos llegar a hacer. Entonces el proyecto básicamente va a ser un proyecto institucional del IPET. Nosotros hicimos toda la fase del desarrollo. Este proyecto ya lo presentamos en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y lo presentamos en una jornada que hubo de todos los colegios que tienen especialidad de maestros de obra de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Córdoba de Ambiente. El proyecto fue presentado, tuvo muy buena acogida el proyecto. Fue realmente, nos sorprendimos nosotros la forma en que lo recibieron la gente de la agencia de Córdoba de Ambiente. Entonces eso nos motivó más a seguir adelante con esto. Y bueno, por eso seguimos y lo tenemos como proyecto institucional. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Tiene una parte ecológica, porque nosotros utilizamos todas las cosas que junta cada campaña del Castle Rotary, todos los envases PET, que muchas veces es difícil darle un destino útil para usarlo eso. Usamos eso, cumplimos un rol social con la municipalidad y como proyecto institucional de nuestro colegio, de la especialidad de maestro mayor de obras. Entonces, bueno, básicamente eso es el proyecto. Así que bueno, si Dios quiere y todo sigue como está ahora, la idea de este año va a ser la presentación de estas casas para ya empezar a producirlo. ¿Cómo va a ser la mecánica? ¿Cómo sería la mecánica? En el colegio, con los alumnos, nosotros vamos a presentar todo lo que es los paneles. Nosotros vamos a armar los paneles, van los paneles y la municipalidad se encarga en obra de terminarlo, de revestimientos, de revoque, todo ese tipo de cosas. Esa sería la mecánica del proceso, que estimamos que podemos hacer entre 3 y 4 casas por año de viviendas sociales, de casas de un dormitorio. Acá vemos la parte ya terminada, le falta la última capa de revoque. Ustedes como se fijarán, si vamos para allá, se van armando los paneles en obra, se van acomodando las botellas y tienen, si se fijan, tiene un sistema de malla cima. Son todos paneles modulares de malla cima, se acomodan las botellas al medio, estos tienen un buen factor térmico, térmicamente son muy buenas y estructuralmente son bárbaras, ¿por qué? Porque tienen la malla cima, aparte de las botellas se usan como el relleno, después tienen la estructura de la malla cima de hierro y después se va revocando. Se revoque y se le da la terminación de una casa normal, eso va a llevar todas las instalaciones, todas las cosas. El tiempo, una casa de esta estamos hablando terminada, con los paneles montados en obra, de dos meses y medio de obra, una casa terminada, ¿por qué? Porque nosotros en el colegio hacemos los paneles, los llevamos y se montan en obra, entonces esto hay que revocarlo con una máquina que proyecta el revoque, que es muchísimo más rápido también que revocarlo en mano. Nosotros con los chicos, en toda la etapa experimental, como no tenemos esa máquina, fuimos probando todas las alternativas de revoque, fundamentalmente las formas de agarre del revoque, pero esto después se hace con una máquina que proyecta el revoque, que eso en los tiempos considerablemente muchísimo menos son. Bueno, esto se da dentro de la materia de construcciones, ¿no? De construcciones, en la especialidad de maestro mayor de obra, sí. Bien, ¿cómo se toman los chicos este tipo de actividades y también empezar a concientizar sobre lo ecológico, sobre el uso de estos envases? El tema, ese tema, es un tema que nos llamó, a nosotros ya nos llamó mucho la atención cuando lo empezamos a hacer, la forma en que los chicos se involucraban en el proyecto, ¿está? En este proyecto también, aparte de nosotros y los chicos, hubo padres, hubo padres que son albañiles, constructores, de alumnos que también se involucraron y también nos dieron una mano para desarrollarlo. Pero cuando, nosotros ya lo habíamos notado cuando venimos haciendo la fase experimental de esto, cuando participamos en la jornada, que participó la secretaria Fabiana Noya, perdón, la vicedirectora Fabiana y yo, participamos dos en la jornada esa que les comentaba recién de los colegios técnicos, una de las cosas que muchos de los participantes hicieron hincapié era en la forma en que los chicos tomaban todos los temas ecológicos, ¿está? Y bueno, nosotros también lo sentimos así y es una cosa increíble como los chicos participan y le dan un sentido de pertenencia a esto, o sea, ellos ven, o sea, la generación de los chicos de ahora ven distinto el tema ecológico, lo ven de otra manera y lo tienen ya como implícito en cada uno. Entonces, es muy lindo porque es un proyecto que nosotros, yo hace muchos años que soy docente y hemos hecho varios proyectos y los chicos se enganchan, pero nunca habíamos visto la participación con esto, el entusiasmo que tienen para hacer con esto. Así que bueno, eso también nos motiva a nosotros para seguir adelante porque muchas veces a los adolescentes no es fácil que se involucren así en un proyecto de este tipo. Bien, ya para cerrar, ¿cuántos envases han utilizado para hacer esta construcción? Y lleva aproximadamente por metro cuadrado 230 más o menos. Bien, 230, todos recaudados entonces de la colecta de Rotary Comas. Sí, sí, todo esto está, por eso la municipalidad colaboran con todo lo que es hierro, material, colaboran con el material para hacerlo y también nos hacen un poco la logística de traer todos los envases cuando nosotros necesitamos, ellos nos traen hasta el colegio todo lo que son los envases que está todo acopiado en el parque de la municipalidad, allá en Barrio de Begrano. Está todo bien acomodado, pero bueno, le teníamos que dar un uso, ¿me entendés? Y bueno, en esto creo que va a andar bien, que va a ser una cosa muy provechosa para el colegio, provechosa para la localidad también y bueno. Seguramente, bueno Tato, te agradecemos por tu tiempo y te felicitamos por este proyecto, también por este trabajo en conjunto con la municipalidad y por la buena repercusión que ha tenido esa presentación en la provincia también. Bueno, bueno, muchas gracias, les agradezco que le den difusión también y bueno, ahora cuando ya los vamos a invitar, cuando hagamos la presentación final y hagamos más el desarrollo determinado, ya los vamos a invitar para seguir mostrándolo. Bueno, encantados, a disposición. Muchas gracias.